Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien, bienvenidos al canal de Tenerología y Misterio, o Misterio y Coaspiración, da igual, mismo es. Creo que todo el mundo ha visto de alguna u otra forma, tanto leer ese libro como ver la película, Alicia en el País de las Maravillas. En Alicia en el País de las Maravillas hay muchos personajes, pero entre ellos destaca uno sobre todo, aparte del conejo, el gato Cheshire. Este gato era, bueno, para mí era de mis preferidos, no era un gato que se aparecía y se dividía y hacía de todo lo que le daba la gana, aparecía cuando le daba la gana. Pues resulta que científicos estadounidenses han localizado un grupo de galaxias dispuestas de tal forma que recuerdan a la cara sonriente de este gato. La imagen galáctica fue captada por el telescopio Hubble y el observatorio Chandra de rayos X, coincidiendo con el aniversario de la teoría de la relatividad general de Einstein, que cumple 100 años. Estrónomos de la NASA han hallado este conjunto de galaxias que han apodado Cheshire Cat, por su semejanza con el famoso felino de la obra de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, que fue llevada al cine por Walt Disney. Algunos de estos rasgos felinos son en realidad galaxias lejanas, cuya luz se ha estirado y curvado debido a las enormes cantidades de materia, la mayor parte de la cual se halla en forma de materia oscura detectable solo a través de su efecto gravitacional encontrado en el sistema. El descubrimiento supone una prueba de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, según la cual la materia deforma el espacio-tiempo. El fenómeno es conocido como lente gravitacional y permite probar la existencia de galaxias lejanas y se observa cuando un objeto de gran masa causa una deformación en la trayectoria de la luz procedente de un objeto lejano. Los astrónomos creen que este conjunto de galaxias pueden convertirse en lo que se conoce como un grupo fósil, formado por una galaxia elíptica y otras mucho más pequeñas. Los grupos fósiles representan una fase temporal en la evolución de casi todas las galaxias, por lo que el gato de Cheshire se ha convertido en un preciado objeto de investigación científica. Los astrónomos estiman que los ojos de Cheshire se fusionan dentro de un millón de años, dejando atrás una galaxia muy grande y docenas de galaxias más pequeñas en un grupo combinado. Así que nada chicos, espero que os haya interesado esta noticia tanto como a mí, ya veis que en el espacio hay todo tipo de fantasía. Y nos vemos en otro vídeo más de este canal, hasta la próxima, chao.